Zócalo Piedras Negras presenta Zócalo Piedras Negras Zócalo Piedras Negras La violencia a turismo fronterizo y carretero de todo el país cae casi 40% en tres años Piedras Negras registró seis incendios en 12 horas, uno de ellos fue intencional Confirman muerte por monóxido de carbono de mujer de 29 años en la colonia Villarreal Investigan robo cometido con intimidación en pastelería de la colonia Roma Acusan a dos ciudadanos mexicanos de contrabando y posesión de armas de fuego, la trasladaban hacia México Departamento de Policía de Igolpaz implementará medidas para reducir accidentes automovilísticos Se registra una baja respuesta en primer día de aplicación de vacuna Abdala contra el COVID Es compatible con todos los biológicos Algunas maquiladoras cerrarán el año con suspensión de trabajo, pero nada para alarmar, asegura la CTM Abrieron tres nuevos negocios en la zona centro de Igolpaz, preparan plan maestro para el próximo año Esto y mucho más en TeleZócalo Vespertino Confianza, precio y calidad En Pemex se encuentra eso y mucho más Pemex, tu estación de confianza Una de la tarde con tres minutos Gracias por estar aquí con nosotros en TeleZócalo Vespertino Antes de continuar con toda la información, veamos el pronóstico del tiempo El día de hoy tendremos un día completamente soleado y despejado La máxima a los 16 grados, cielo completamente despejado Como le comentaba, hay ráfagas de viento que pueden alcanzar hasta los 15 kilómetros por hora del sureste Por la noche se puede esperar la mínima de un grado centígrado Con el cielo despejado y ráfagas de viento que pueden disminuir a 10 kilómetros por hora del noreste Además ya en estos momentos nos encontramos a 21% de humedad Ráfagas de viento en calma y la temperatura actual en los 13 grados centígrados Así que el día de hoy será un día completamente agradable En caso de que usted tenga que salir, yo le recomiendo que se abrigue un poco Y más si es por la noche, el día de hoy tampoco se presenta actividad de lluvia Para el día de mañana martes cielo completamente soleado y despejado Se espera que vaya aumentando la temperatura, la máxima a los 16 grados y la mínima en los 3 Miércoles máxima de 21, la mínima en los 7 grados, cielo completamente soleado y despejado Y para el jueves se presenta el cielo nublado, la máxima en los 21, la mínima en los 9 grados Viernes la máxima aumenta a 22 grados, la mínima se marcará en los 8 grados, cielo parcialmente soleado Y de nuevo cuenta el sábado cielo completamente soleado y despejado, la máxima en los 24 Y la mínima en los 9 grados centígrados Como usted puede ver y escuchar, se espera el ascenso de temperatura Y además no hay pronóstico de lluvias hasta el momento Por parte de Acuña se presenta el cielo completamente despejado, la máxima a los 17 La mínima en un grado, Jiménez, máxima de 18, la mínima en un grado bajo cero 5 manantiales, máxima de 17, la mínima en un grado, cielo completamente soleado y despejado Al igual que Sabina, cielo soleado, la máxima en los 20 Y la mínima en un grado centígrado sin preocuparse de las lluvias Y por parte de Estados Unidos, en San Antonio se presentan las mismas condiciones climáticas Cielo completamente soleado y despejado, la máxima en los 62, la mínima en los 33 Fahrenheit Ubalde, máxima 62, la mínima en los 31 Fahrenheit, cielo completamente soleado y despejado Y por último, Creso Springs, cielo soleado, la máxima en los 60 y la mínima en los 33 Fahrenheit Sin preocuparse de las lluvias Así que el día de hoy, aunque estará un poco fresco, será un día completamente soleado y despejado Hay que aprovechar el pronóstico del tiempo Hasta aquí la información conmigo, mi nombre es Janet Magadán Lo invito a que se quede aquí con nosotros en Telezócalo Vespertino Confianza, precio y calidad En Pemex se encuentra eso y mucho más Confianza, precio y calidad En Pemex se encuentra eso y mucho más Pemex, tu estación de confianza El tráfico vehicular de los puentes internacionales en Piedras Negras, Coahuila Es patrocinado por Gasolinera G500 La funeraria, échele con confianza Revisamos el puente internacional número 1 Cuando es la 1 de la tarde con 6 minutos Aún tiene mucha carga vehicular Ahora es parte de los paisanos que ya retornan a sus labores habituales a Texas Hay que estar muy presente este factor que se registrará prácticamente toda la semana Una hora el tiempo estimado de cruce en el puente número 1 Revisamos ahora el puente número 2 En este momento para ver cómo se encuentra la carga vehicular También están muchos vehículos en espera de revisión aduanera Está prácticamente lleno Más de una hora el tiempo de cruce por el puente número 2 Antes de ir a los puentes Verifique la carga vehicular con las cámaras en tiempo real De Super Channel 12 El tráfico vehicular de los puentes internacionales en Piedras Negras, Coahuila Es patrocinado por Gasolinera G500 La funeraria, échele con confianza Transportes Ode, la empresa líder de transportes en la región Presenta el tipo de cambio peso dólar Muy buenas tardes Contempla adquirir dólares En este día se reporta a la compra El tipo de cambio en 18 pesos con 80 centavos Y a la venta en 19 pesos con 60 centavos Transportes Ode, la empresa líder de transportes en la región Presentó el tipo de cambio peso dólar Bienvenidos a esta audición vespertina de Telezócalo De hoy, lunes 26 de diciembre del año 2022 Ya estamos por iniciar la última semana del año Ya estamos listos para llevarle toda la información importante Que se ha generado en esta región norte de Coahuila y del sur de Texas Los hablamos como siempre, mi compañera señora Alvarado Y un servidor, Francisco Lina Muchas gracias, muy buenas tardes Francisco Buenas tardes a la audiencia Estamos listos para presentarle lo más actualizado de las noticias Vamos a comenzar con información de Corte Nacional Pero que nos interesa por el tema fronterizo En cuanto a la disminución alarmante del turismo carretero en México Según la Comisión Nacional Empresarial de Turismo La violencia e inseguridad ha mermado las entradas de visitantes extranjeros A través de los puertos de cruce fronterizo Y las carreteras entre enero y agosto de este año El número de llegadas de turistas fronterizos Reportó una caída del 12.3% respecto al mismo periodo del año 2021 Comparada con la llegada en el mismo lapso Pero comparado con 2019 La reducción es de casi 40% Según datos del Consejo Nacional Empresarial Turístico Y del Centro de Investigación y Competitividad Turística Anáhuac Alejandro Sosaya, vicepresidente de este organismo Señaló que uno de los grandes retos que tiene la industria turística actualmente Es el ambiente de inseguridad del país El cual no solo no mejora, sino que es peor cada día Contra lo que no vamos a poder es con el tema de la inseguridad Mientras siga esta tendencia, la gente dejará de visitarnos Enfatizó el directivo Los warnings o advertencias en nivel 4 seguirán Y parece no importarnos tanto Para el empresario, si bien este año ha registrado cifras récord En el arribo de turistas internacionales El costo para la industria ha sido más alto Tanto en términos de vidas como de empleos En derrama económica y hasta en competitividad Una de la tarde con 10 minutos Y no obstante, este análisis por la frontera de Piedras Negras y de Igol Paz Hace unos días se reportó que la ciudad se encontraba colapsada Por la llegada masiva de inmigrantes, de paisanos Que se dirigían al interior del país Y bueno, pasamos a otra información Se reporta que tan solo en 12 horas Se registraron 6 incendios Uno de ellos fue intencional Sobre esto habla Santiago de Jesús Espinosa Eguía, coordinador de ministerios públicos Después de que el departamento de bomberos Acudió a cuando menos 6 incendios reportados en la ciudad En un lapso de 12 horas Se confirmó el arresto de un sujeto Que se encuentra aparentemente drogado E incendió un domicilio en la colonia Kroc Se reportaron siniestros en la colonia Bellavista En el año 2000 En la colonia Ramón Bravo En la colonia Kroc de la sección Ferrocarril En la colonia 24 de Agosto Y en la colonia Mundo Nuevo El coordinador de ministerios públicos Santiago de Jesús Espinosa Eguía, indicó que de este incendio Ya se presentó una denuncia formal Debido a que los otros registrados en la ciudad Fueron accidentalmente Se está trabajando en este momento Con esa investigación Cada persona sigue con su versión Entonces queremos ser cautos En causar la solicitud de mandamiento Del juzgador Y sobre eso de obtener Más que una idónea Sobre todo tomando en cuenta La claridad de los hechos Tanto de las versiones Y los testigos Y datos pertinentes Que pueden resultarse en la carpeta Bajo la reserva de ley Queda libertad Sin embargo se está enterando La carpeta de investigación Acabo de puntualizar De que estamos analizando Las versiones Los datos conexos O correlativos a las versiones Y sobre eso ya determinaremos Lo conocente para causar el asunto Para Superchannel 12 Armando Valdés Ayer la onda gilera Cobró la primera víctima Una mujer de 29 años Que mete un anafre Un bracero A su recámara Para mitigar el frío Hoy la Fiscalía del Estado Confirmó que esta mujer Identificada como Adela De 29 años Que vivió en la calle Rey Jaime Del fraccionamiento Villarreal Murió por intoxicación Por monóxido de carbono Después de la necropsia Después de la necropsia ley Que se le practicó A Adela N De 29 años de edad Que murió en la colonia Villarreal Se confirmó Que las causas de la muerte Fueron como consecuencia De una intoxicación Por monóxido de carbono El coordinador De ministerios públicos Santiago José Espinoza Guía Da a conocer los hechos Y mencionó Que el cuerpo Ya fue entregado A sus familiares Se toma el reporte Respecto a la agencia De investigación criminal De una persona Una femenina Que fallece por asfixia Obviamente Ella al parecer Mete un bracero A su domicilio Y en base a eso Se determina la causa El fallecimiento ¿Fue identificada La mujer? Está identificada Se entrega los dedos Entonces obviamente Ahí al no existir Delito probable Obviamente Se cierra la carpeta De investigación ¿Y la persona Para evitar Este tipo de situaciones? Bueno, la comunidad Tomar las medidas Pertinentes En cuanto a Esta contingencia De clima Climatológica Más que nada Extruir Introducir Braceros A los domicilios Y más que nada Resguardarse Con las medidas Fuentes de energética Para Superchannel 12 Armando Valdés Y Santiago de Jesús Espinosa Eguía Coordinador De agentes Del ministerio público Habla sobre Una investigación Respecto a un robo Que se cometió Con intimidación En una pastelería En la colonia Roma Después de un robo Cometido con intimidación A las personas En la pastelería Suspiros Ubicada en la avenida Carranza La Fiscalía General La Fiscalía General de Justicia Inició con las investigaciones En el caso Para ubicar El probable responsable De los hechos El coordinador De ministerios públicos Santiago Jesús Espinosa Eguía Informa sobre los hechos Se tomó un reporte Antier De un robo A una negociación De venta de pastelería De pasteles Perdón Se inicia Con reporte Y denuncia El evento La encargada Ahí manifiesta Que fue llamada Por una persona Que se introdujo A la negociación Estamos analizando A la agencia De investigación criminal Ahí cámaras Ahí en el exterior Sobre el lugar Y tomó Una de las entrevistas Respectivas De la persona Que fue presenciada De los hechos Y víctima Del evento ¿No hay detenidos Hasta el momento? No hay asegurados No hay detenidos Mas sin embargo Estamos trabajando Con los datos De pruebas señalados Para Superchannel 12 Armando Valdés Ahí están las recomendaciones Permanentes En este sentido Del tema De no meter braceros No encender fogatas Dentro de las De las viviendas Tampoco Durante la noche Ya al irse a dormir Apagar los calentadores De gas Que son muy Muy peligrosos Para la salud Aun y que usted Ventile la casa Es muy fácil Que se puedan apagar Durante la noche Y eso provocar Un accidente mortal Sí En el caso De meter braceros Al interior Es muy reiterada La recomendación Por parte de las autoridades De protección civil En caso de que Considere que no tiene Otra alternativa Dejar cuando menos Una ventana abierta Que permita La circulación Del aire Y esto tal vez Podría aminorar Aunque lo mejor Es no hacerlo No ingresarlo Así es Vamos a hacer un corte comercial Y regresamos A la camista En su edición Vespertina De Telezócalo El cristal Te acaba muy rápido Quita el hambre y el sueño Provocando alucinaciones Y psicosis Es muy agresivo Para el cuerpo Y la mente Ahora el narco Añade fentanilo Para engancharte Desde la primera vez Y el fentanilo Mata No te arriesgues Si necesitas ayuda Llama a la línea de la vida 800-911-2000 Gobierno de México La información en manos Del gobierno Nos pertenece A todas y todos Como lo escuchas Tú, yo Y cualquiera de nosotros Tenemos derecho A solicitar Y obtener toda esa información Es pública Ingresa a Plataformadetransparencia.org.mx O llama al TELINAI 800-835-4324 Si alguien te niega O impide acceder a la información Acércate al INAI Es el organismo autónomo Encargado de defender Nuestro derecho a saber Ejerce tu derecho Y toma el control De la información pública Hoy El Tribunal Electoral Tiene un nuevo código de ética Que promueve La transparencia Y la justicia abierta Con responsabilidad Honestidad E independencia Refrendamos nuestro compromiso De impartir justicia Con pleno respeto A los derechos Político-electorales De la ciudadanía Tribunal Electoral Protege tu voto Defiende tu elección Mi INE es valioso Porque aunque esté lejos Nos une Mi INE es valioso Porque mi país Me importa Es importante Tener mi INE Porque es mi derecho De ejercer mi voto Desde acá Si tienes familiares O amigos Que viven en el extranjero Avísales que pueden registrarse Para votar De manera postal Electrónica O por primera vez De forma presencial Consulta las sedes En votoextranjero.mx Mi INE es valioso Porque mi voto Es mi voz en México Gasolinera G500 La funeraria Nuestra gasolina Cuenta con la tecnología G-Boost Formulada especialmente Para limpiar las válvulas E inyectores de tu motor Dale a tu auto El combustible que se merece Tu motor notará la diferencia Estamos ubicados En Galeana 505 Sur En la zona centro Gasolinera G500 La funeraria Échale con confianza En esta Navidad Regala o regálate Unos lentes de diseñador Como Versace Ray-Ban Armani Bow Carrera Y por aniversario De óptica cristal Te regalamos los plásticos Te esperamos Solo en óptica cristal De Plaza Innova Para proteger tu medidor De bajas temperaturas Encimas te decimos como En un, dos, tres Vamos a proteger El medidor del frío Todos lo vamos a hacer Paso uno Envuelve el medidor Y las tuberías Con periódico Paso dos Cúbrelo Con bolsas de plástico Envuélvelo Paso tres Sujeta el forro bien Con cinta adhesiva O una cuerda también Y ya Tu medidor está protegido Del frío Ya estamos de regreso A la tarde Diecinueve minutos Trece grados La temperatura En Piedras Negras Mire Y una recomendación A los paisanos No intenten Transportar hacia México Armas ocultas Por muchos triques Que traigan Por mucho que traigan Una trailer Cargada Y oculta Las armas O las municiones Dentro de esta Lo van a detectar Los rayos gamma Así se enfrentan Hoy Dos ciudadanos mexicanos Cargos federales En la corte Del río Texas Por intentar Meter armas Contrabandear armas Y cartuchos Hacia México Acá en México Se vive un problema Porque los que poseen Armas no tienen Hay una escasez en el mercado Para la compra de balas Pero no por eso Quieren aprovecharse Porque van a pasarla mal En las cortes Tanto de Estados Unidos Como de México En las puentes internacionales Por la tecnología Que se usa Para revisar los vehículos Dos ciudadanos mexicanos Con residencia En Estados Unidos Fueron acusados Formalmente Por cargo De contrabando De mercancías Y posesión De armas De fuego Respectivamente Que intentaron Cruzar hacia México A través del puente Internacional Número 2 El 3 Y el 4 De diciembre En casos por separados De acuerdo Con la corte federal En del río Santos Lozano Martínez De 36 años De edad Fue descubierto En poder De un rifle AM15 20 rondas De balas Winchester Calibre 0.06 Otras 50 para rifle Calibre 0.45 Y 131 balas Calibre 2.23 Asimismo Iván Sánchez Jorge De 39 años De edad Quien viajaba Desde Florida Fue detenido Por los agentes Federales Antes de pagar La caseta Y entrar a México Debido a que Durante una inspección En el auto Que conducía Le encontraron Una pistola Calibre 3.80 Y dos escopetas Calibre 12 En una inspección Secundaria Que fue sometido El auto Por los oficiales Que trabajan En el retén Permanente Del puente Número 2 Ambos individuos Que se encuentran En la cárcel De Del Río Esperan presentarse En su audiencia Inicial El próximo 29 De diciembre Ante el juez Federal Collis White De declararse Culpables Las personas Pueden enfrentarse A condenas Que van De los 10 Hasta los 15 Años De prisión Según lo marcan Las pautas Legales De los Estados Unidos Para Superchannel 12 L Azaribarra En información También de Igol Paz En los últimos Ocho meses Se han atendido Por parte del Departamento De policía Cuando menos 1300 accidentes Automovilísticos Ante esto Se busca Implementar Algunas medidas Para reducir La incidencia De accidentes Tras resaltar Que son más De 1300 Accidentes Automovilísticos Los que han ocurrido Durante ocho meses Que tiene al frente De su administración El jefe de la policía Federico Garza Dejó entrever Que contempla Llevar a cabo Algunas medidas Para buscar Reducir ese rubro Involucrándonos Solo a sus elementos Que específicamente Designará Para cierta tarea Sino la de la comunidad Misma Haciéndola respetar La ley de tráfico Todos nos tienen que ayudar Porque es algo Que nosotros Tenemos que enforzar Para que se produzcan Todos esos accidentes De tráfico Pero al mismo tiempo También Necesito la ayuda De la comunidad Que nos ayuden A seguir las leyes Fíjense que cuando Está caminando Alguien de noche Pongan un poquito Más atención Y también A los pedestrians Crucen en un crucero No crucen De una manera En medio de la calle Porque no los pueden ver Ya hemos tenido Varios accidentes Y Afortunadamente Han morido Varia gente En el pueblo Eso lo tenemos Que prevenir Y lo vamos a hacer ¿Se puede endurecer La sanción De la autoridad Para lograr algo? Lo que voy a hacer yo Si voy a poner Una unidad de tráfico Que anden Están motocicletas Afuera Más atentos Voy a poner Una unidad También de carro En que voy a tener Que sacar Patrulleros Que hagan Nomás eso Y claramente Nos afecta Pero a un punto Otro Claramente La ciudad Se va a tener Que dar cuenta Que si necesito Más elementos Para Superchannel 12 L A Saribarra Y la ciudad De Igolpas Vive un boom Económico En cuanto a la apertura De nuevos negocios Se registran 13 nuevos establecimientos En la zona centro Tras señalar Que en todo el año En la zona centro De la ciudad Abrieron 13 nuevos negocios El mayor Rolando Salinas Dio a conocer Que dentro Del plan maestro Que se tiene Para llevar a cabo Se contempla La construcción De un edificio Que albergará Varias tiendas Un parque En el estacionamiento De conocido banco De la calle Main Incluyendo el hotel A instalarse En área del Fort Duncan También dijo Que para poder ayudar A los negocios Establecidos En Del Río Boulevard Y la carretera Del Indio Hay incentivos Para que mejoren Sus instalaciones De hasta 10 mil dólares Tenemos un Un plan muy grande Para el centro Ahorita ya se está Finalizando El proyecto Que ya tenemos Meses trabajando Que es el RISKINS Que se va a hacer Lo que se llama Un business incubator Que va a haber Varios negocios Dentro de ese edificio También se finalizó Un plan maestro Del centro Downtown Master Plan Una de las cosas Que se planeó Y se aprobó Es un hotel Que va a estar localizado En el centro Enseguida Del campo de golf También hay pláticas Y parte de ese plan Es hacer un parque En el estacionamiento De IBC Eso también se está Platicando Y hay una plaza Comercial Comercial Para que la gente Pueda salir Y caminar Pero hay muchos planes Para el centro Muchos negocios Están moviendo Al centro En este año Arriba de 13 negocios Abrieron las puertas En el centro De la ciudad Tenemos también Programas De que se les está Dando grants A negocios Localizados en el centro Y también en la calle De Rio Boulevard Y la calle El Indio Estos son dineros De hasta 10 mil dólares Por si negocios Quieren mejorar Su negocio Pueden aplicar Por esta ayuda Para Super Channel 12 L.A. Saribarra Una de la tarde Con 25 minutos A continuación Nos enlazamos Con Jorge Núñez De Univision Canal 41 También con información Importante Hola que tal Amigos de Univision Desde la frontera Les habla Jorge Núñez En la ciudad De San Antonio Este 26 de diciembre Y déjenme comentarle Que cerca de la medianoche Todavía siendo Navidad En el 4800 De la calle Goldfield Una pareja Estaba dormida En su casa móvil Cuando olieron Humo Y salieron De la propiedad Los bomberos Llegaron Y combatieron Rápidamente El fuego La pareja Encendió Un fuego Temprano En la chimenea Esta investigación Continúa Y por otra parte También de acuerdo A los bomberos La sección De balcones En un edificio Fue evacuada Por un pequeño Incendio Que comenzó En una cocina En uno de los departamentos Del primer piso Los bomberos Pudieron combatir Rápidamente El siniestro Pero los dos residentes Del apartamento Afectado Van a ser desplazados Todo esto Ocurrió cerca De las 10 de anoche En el 3230 De Hillcrest Y al siniestro Respondieron Boberos De Castle Hills Y también De Balcones Heights Y por último Déjenme decirle Que de forma trágica Terminó un accidente Automovilístico Al este de la ciudad De San Antonio Que terminó Que terminó Con una persona Sin vida Y de acuerdo Al reporte preliminar Indica que La madrugada De ayer Se suscitó El choque En la intersección De las calles W.W. White Y East South Cross Involucró A una camioneta Tipo SUV El conductor Logró sobrevivir Sin embargo El pasajero Falleció En el lugar De los hechos Autoridades Arrestaron Al conductor Para evaluar Si conducía Bajo los efectos Del alcohol Esto es parte De lo que tenemos Para usted En este día 26 de diciembre Soy Jorge Núñez Una vez más Un saludo A la frontera Mire y sobre El tema De la atención Que se da A pacientes En el hospital Salvador Chavarría En el análisis Que realizan Trabajo social Y también El municipio Se ha detectado Que la mayoría De ellos Son personas Que no cuentan Con afiliación A alguna seguridad Social gubernamental La sinergia Que se ha dado Entre el hospital Salvador Chavarría Y la presidencia Municipal A través del DIF Ha permitido Apoyar una cantidad Importante De personas Que solicitan Algún tipo De intervención Médica Al carecer De seguridad Social Como ISTE O IMSS Declaró Carlos Aguilar De la Garza El coordinador De dispensarios Médicos Destacó Que por lo tanto Al tratarse Generalmente De personas De escasos Recursos El apoyo Que la presidencia Municipal Otorga Consiste En tratar De conseguir Aquel medicamento Insumo Que el hospital Careciera Y que sea necesario Para atender Al paciente Afirmó Que por lo tanto Se puede considerar Que la persona No tiene que hacer Ningún desembolso Cuando es atendida En el hospital Salvador Chavarría Ya que la parte De recursos humanos Instalaciones Insumos Medicamento Y equipo Lo aporta Es institución De la Secretaría De Salud Aguilar De la Garza Reconoció El largo trabajo Que el personal De esa unidad Encausada Por el doctor Julio Garibaldi Zapatero Realiza el apoyo A la población Vulnerable Inmigrantes Ya que prácticamente No se ha negado A ninguna gestión La mayoría De las personas Los casos concretos Que daba el doctor Hace un momento Son personas Que no tienen A dónde más acudir ¿Verdad? Porque no tienen Seguridad social Porque no están En ninguna De las instituciones De salud Como derechohabientes Y bueno Nosotros En este equipo En esta sinergia Lo que buscamos Es apoyar Lo más posible A estas personas Lo que en un momento Dado En el hospital Pudiera carecer Nosotros buscamos Hacemos todo lo posible Por poderlo solventar Este Que Básicamente Poco a poco A través del trabajo Que hacen Cada vez es menos La verdad Lo hacen Lo están haciendo Impresionantemente bien Es un Es algo Es un trabajo Titánico No es fácil No es fácil Lo que se está llevando A cabo Aquí en el hospital De tal manera Que la persona Prácticamente No tiene ningún costo O paga casi nada Cuando requiere Los servicios O es mínimo Lo que paga Casi Pues no Yo no De los casos concretos Que ha mencionado El doctor Este Ha sido gratuito Totalmente gratuito No No han pagado Absolutamente Nada Con imágenes Y edición De Víctor Paralelo Para Superchannel 12 Edmundo Garza Lara Vamos a tener un corte Y regresamos No le cambie Esta en su edición Vespertina De Telezócalo ¡Suscríbete al canal! 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 Contamos con la opción de pago en línea Lo único que tienes que hacer Es ingresar a www.cimaspiedrasnegras.gov.mx Y dar clic en la pestaña de pago en línea Que se despliega del lado superior derecho Llenas el campo con tus datos Número de cuenta y dirección Como está registrada en el recibo Y automáticamente te direcciona al banco Para realizar el pago Haz tu pago puntual en línea Cimas Piedras Negras Corte 27 minutos para las 2 de la tarde Y avanzamos con más información Una entrevista con Valente Eleazar Chávez Es el coordinador en la región norte del DIF Coahuila Y habla sobre la atención que se debe ofrecer A poco más de 550 adultos mayores Son diferentes las necesidades que presentan Previo al periodo vacacional La coordinación regional del DIF Coahuila Llevó a cabo la entrega de las despensas Correspondientes a este mes A los cerca de 550 beneficiarios Del programa de adultos mayores en abandono Que están dentro del padrón en la región Valente Eleazar Chávez Coordinador de la mencionada dependencia Indicó lo anterior y agregó que Independientemente del periodo vacacional Con el apoyo de los sistemas municipales del DIF Se está al pendiente de atender cualquier necesidad Que pudieran tener las personas de la tercera edad El coordinador regional de DIF Coahuila Declaró que de los cerca de 550 adultos mayores Que se atienden actualmente en el programa AMA La mayor parte de ellos se ubican en ejidos Del municipio de Jiménez Y otro tanto en Villunión Mencionó que esta ayuda o asistencia No se limita solo a las personas de la tercera edad Sino también a otros grupos de la sociedad Que por su condición requieren apoyo Como discapacitados y madres embarazadas Vamos a estar atentos al llamado Y atentos también a que si alguien requiere Algún tipo de apoyo o asistencia Pues obviamente vamos a estar para atenderlos No el hecho de que estemos en un pariado vacacional No quiere decir que estemos ausentos Completamente de nuestras labores Al contrario, estamos para apoyar Y vamos a estar muy atentos al llamado Que la ciudadanía nos haga A través de los DIF municipales Ya que ellos son los que nos solicitan Algún tipo de apoyo, alguna orientación Alguna canalización Y sobre todo pues el apoyo que va dirigido Hacia adultos mayores, personas de discapacidad Niños, niños, adolescentes y madres embarazadas ¿Cuántos están ahorita en el programa de AMA? En el programa de AMA ahorita tenemos Un padrón de alrededor de 500 550 adultos mayores registrados Teniendo con mayor participación El municipio de Jiménez Con sus ejidos Al igual que el municipio de Villa Unión Es uno de los municipios más grandes Que cuentan con abuelitos en abandono El resto de los municipios Traen un padrón alrededor de 50 60 abuelitos En situación de abandono Con imágenes y edición de Víctor Paralelo Para el Superchal 12 Edmundo Garzalara Y el dirigente de la CTM Aquí en la región Leocadio Hernández Torres Afirmó que varias maquiladoras Tendrán una suspensión de actividades En esta última semana del año Pero es por falta de pedidos Estima que iniciando el 2023 Se reactiven y vuelvan a la normalidad En cuanto a su plantilla laboral A prácticamente una semana De que finalice este 2022 Algunas empresas de la localidad Estarán cerrando el año Con suspensión de labores Ello por la falta de pedidos Por parte del cliente Reconoció Leocadio Hernández Torres El líder de la Confederación De Trabajadores de México Señaló que dicha situación No es algo para alarmarse Ya que se espera que iniciando enero Se reactiven sus requerimientos Y con ello aumenten la producción Dijo que tal es el caso De la maquiladora Bayu Manufacturing Que en algunas ocasiones Ha tenido que regresar A sus trabajadores Y pedirle que por lo menos Tres o cuatro días No se presenten a laborar Indicó que otras empresas Podrían haber retomado dicha medida Pero no por tiempo prolongado Por lo que realmente No se pueden llamar paros técnicos Ya que son solo algunas líneas Y no toda la planta La que no trabaja Con algunas suspensiones Es de poco personal Por ejemplo Era parado A los técnicos Es la planta BU Y alguna otra planta Que a lo mejor De una manera muy esporádica Estaba haciendo Gente Por ejemplo Esta planta del IR Pero nada 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 Es decir Solamente Suspensión de días Nada De llegar todavía A lo que se conoce Como un paro técnico Porque no hay suficiente Pedido Para cierta Para cierto Este Cierto grupo No lo hay suficiente Y unos Este A lo mejor se van Por los Tres o cuatro días En paro técnico Pero nada Yo sepa nada serio Hasta ahorita Con imágenes De José Hernández Para Super Channel 12 Ángel Robles Estrada Avanzamos con más Cuando faltan 22 minutos Para las 2 de la tarde El Banco de Sangre Regional Que opera En el Hospital Salvador Chavarría Entrará con personal De guardia A partir de este lunes Y hasta el próximo 7 de enero Durante toda esta última semana El año Y la primera de enero El Banco de Sangre Salvador Chavarría No recibirá Donadores altruistas Por lo que Las necesidades Que se pudieran presentar Se estarán atendiendo Con personal de guardia A las 24 horas del día Aseguró Silvia Valles La directora En el mencionado Centro de Transfusión Mencionó que por lo tanto A partir del sábado 7 Se estará normalizando La atención A donadores voluntarios Que acudan Al mencionado banco Valles Vázquez Explicó que Por lo tanto En caso de que Una unidad médica Requiera sangre Durante estas dos semanas Tiene que apoyarse En las existencias O esto Que deben mantener De acuerdo A sus necesidades O datos estadísticos La directora Banco de Sangre Estableció que En caso de que Estas clínicas Hospitales Incluso particulares Agoten sus reservas Sobre todo Esta temporada Cuando aumentan Las emergencias Pueden acudir A la institución Que dirige Para apoyarlos Sobre todo Si hay pacientes Que requieren Transfusiones A partir de la siguiente A partir de la siguiente semana Y hasta la primera De enero Vamos a estar Personal de guardia Cubriendo 24 horas Las necesidades Que se puedan requerir En cualquier institución Y reanudamos La atención De donadores El sábado 7 de enero Si así Si todo sale bien Si una persona O una institución Requiere sangre Tendría que Traladarse Aquí al banco ¿Cuál es el procedimiento? Lo que hacemos Es que todas las clínicas Con las que nosotros Colaboramos Que prácticamente Son todas las privadas El listo Y el magisterio Ellos mantienen Un stock de sangre Según sus necesidades Y su Historial estadístico ¿Verdad? Cuando la usan Sobre todo Ahorita que Estamos esperando Tener emergencias Después ellos Vuelven a venir Y reabastecen Su stock De las donaciones Que hayan recibido Cuando llegan A acabarse El stock Y tienen todavía Algún paciente Urgente Que requiere transfusión Volven a venir Aquí con nosotros Con imágenes De edición De Víctor Paralelo Para el Superchannel 12 Edmundo Garzalara Ya inició La aplicación De la vacuna Contra el COVID Este lote Que envió El gobierno federal Que es una La vacuna Anticovid Abdala De origen cubano Ha habido Poca respuesta Por parte De los negropetenses Apenas 15 Vacunas Se aplicaron En el primer día El primer día De aplicación De la dosis Anticovid Abdala Para personas Mayores De 18 años En el Centro Salud Mundo Nuevo Registró Una baja afluencia Ya que Hasta las 10.30 De la mañana Solo habían acudido A ser vacunados Menos de 15 personas Al respecto Aida Araceli Lumbreras Rocha Coordinaron el programa De vacunación En la jurisdicción Sanitaria Destacó la importancia Que toda persona Cuente con su esquema Completo de vacunación Contra el coronavirus Así como tener Un refuerzo Explicó que En el caso De la dosis Extra refuerzo Se puede aplicar Cuatro meses Después de haber recibido La vacuna Más reciente Y estableció Que en el caso Del biológico Abdala Es compatible Con cualquier otro Laboratorio Lumbreras Rocha Estableció que Personal de vacunación Y servidores de la nación Estarán llevando a cabo Esta campaña De las 9 de la mañana A las 11 En el Centro Salud Mundo Nuevo Para lo cual deben presentar Expediente de vacunación Y llenar solicitud De refuerzo Es importante que la gente Cumpla con sus 3 dosis De aplicación Para poder tener Su esquema completo Y también se puede aplicar Como un refuerzo Siempre y cuando Este Hagan ya pasado Cuatro meses Después de su última Aplicación De cualquier tipo De vacuna Ya sea Pfizer AstraZeneca Moderna Etcétera Ahí estamos saliendo De días Temperaturas muy muy frías Si una persona Viene con algunos Síntomas de resfriado Es preferible Que no se vacune Es importante Ver La capacidad Que Cuánto tiempo Ha pasado Entre Su enfermedad Ya sea Congestión nasal Este A lo mejor Un poquito de gripa Hay que ver La sintomatología Lo preferible Es consultar Con su médico No automedicarse Si hay necesidad De esperar Ciertos días Para hacernos la aplicación Lo podemos hacer Esperarnos Vacuna Tenemos ahorita Este Suficiente No vamos a parar Vamos a estar De lunes a viernes Con un horario De 9 a 11 Así que no va a haber Un problema De que Es que ya no alcancé No tuve oportunidad de ir Con imágenes De edición De Víctor Paralelo Para superchar El 12 Edmundo Garzalara Faltan 18 minutos Para las 2 de la tarde Otra instancia Gubernamental Que trabaja Con personal De guardia Es PRONIF Municipal Así lo señaló La responsable De esta Procuraduría Alejandra Beltrán La PRONIF Municipal Estará trabajando Mediante guardias Esta última semana Del presente año En la atención A los niños Afortunadamente No se han presentado Casos urgentes Ni por omisión De cuidados Así lo dio a conocer Alejandra Beltrán La procuradora De PRONIF Dijo que estarán Al pendiente De los llamados De personas Que hagan saber De omisión De cuidados O resguardos De menores Casos que afortunadamente No se han presentado Indicó Que esperan Cerrar el año Con cifras Alentadoras Sin casos Graves Por omisiones Las personas Que se han acercado A la procuraduría Reciben una atención Inmediata A su caso Así es Vamos a estar Todavía trabajando Esta última semana Del año Vamos a trabajar Todos los días Atendiendo los reportes De los ciudadanos Hasta ahorita No hay quejas De niños En la calle Hasta ahorita Gracias a Dios No A pesar de este frío No hubo ningún reporte De niños Que anduvieran En la calle Solos Podría ser Que en los próximos días Ya aumente la temperatura Pues esperemos Que siga así Con el índice En ceros Pero de ser así Pues reportarlo Aquí al DIF Que es al 31333 O directamente A seguridad pública Y a su vez Ellos nos reportan A nosotros Están cerrando el año Con cifras muy alentadoras Así es Este Pues gracias a Dios Fue un año Muy bueno Para PRONIF No hubo casos Graves La mayoría Fue omisiones Las cuales Se subsanaron Ok Entonces La gente Está respondiendo Así es Se han acercado Con toda la confianza De la Procuraduría A los casos Que se le han necesitado Dar seguimiento Algunos Dar apoyos De algún tipo De despensa Algún apoyo Con escuela Algún apoyo Con otra institución Se les ha buscado Y se les ha canalizado Con imágenes De Salvador Hernández Para Super Channel 12 Hilda Aguilar 15 minutos Para las dos Con esta información Nos vamos Al último corte Y regresamos Con la parte final Ven a cantar Ven a cantar Ven a cantar Que ya llegó La Navidad Ven a cantar Ven a cantar Que ya está aquí La Navidad Ven a cantar Para proteger tu medidor De bajas temperaturas Encimas te decimos como En un, dos, tres Vamos a proteger El medidor del frío Todos lo vamos a hacer Paso uno Envuelve el medidor Y las tuberías Con periódico Paso dos Cúbrelo Con bolsas de plástico Envuélvelo Paso tres Sujeta el forro bien Con cinta adhesiva Una cuerda también Y ya Tu medidor está protegido El medidor del frío Jugo o café Zapatos o tenis Misa o saco Hay decisiones que puedes tomar sin pensar mucho en el resultado Pero en algunas debes de elegir lo que es mejor para ti Si ya has sido lastimado González Asociados somos tu mejor representante legal Te proveeremos de todo lo necesario durante tu caso para que nunca te falte nada De eso nos encargamos González Asociados Oye, carnal, siempre he visto que traes chorros de lana, güey No, pues es que yo por gasolina no me preocupo Ahí en Pemex es gasolina económica Te dan mililitro por mililitro y aparte excelente calidad ¿Y cuánto tiempo llevas ahí cargando en Pemex? Uh, pues un ratote No, hombre, la neta es que yo siempre cargo en otras gasolineras Y siempre se me acaba el tanque, pero de volada No, pues es que ya te ibas cargando en Pemex Hazle un bien a tu bolsillo Y carga gasolina de calidad y al mejor precio solo en Pemex No, pues es que ya te ibas cargando en Pemex Ya estamos de regreso en la tarde, 48 minutos 13, 14 grados Ya la temperatura en Piedras Negras Mire, vamos con información que se genera en este momento Hace unos instantes, Armando Valdés Martínez Nuestro reportero policíaco de Grupo Zócalo De Zócalo y Super Channel Nos informa sobre la localización de un migrante Aparentemente sin vida en el río Bravo Esto a la altura del puente negro El puente del ferrocarril Ya elementos del Grupo Beta También de la Fiscalía del Estado Han recuperado el cuerpo sin vida de este migrante Serían cerca de 270 fallecidos En la zona fronteriza de Coahuila y Texas Más de 100 en Piedras Negras Y más de 130, 140 en Igualpaz, Texas Una cifra elevadísima Una cifra que refleja la crisis migratoria Que se ha vivido aquí en la frontera de Coahuila con Texas Donde han documentado más de medio millón de migrantes Que intentan cruzar sin documentos hacia Estados Unidos Hoy un fallecido más Este fin de semana también falleció un niño En la víspera de Navidad Cuando intentó cruzar con su familia Hoy un migrante también es localizado sin vida Ahí en las aguas del río Bravo Sigue siendo muy peligroso Más con estas temperaturas El internarse a la corriente del río Bravo Por el tema de la hipotermia Si usted no sabe nadar No se meta Si usted no conoce el río No se meta Es un riesgo de muerte Como ya le ocurrió a este presunto migrante 11 minutos para las 2 de la tarde Y a escasos días para que vence el plazo Que se extendió para la regularización de vehículos De procedencia extranjera Que será el próximo 30 de diciembre El módulo instalado en el DIF municipal Lucio lleno Se saturó de personas que han acudido a realizar sus trámites El módulo 2 de Repube Que se instaló en las oficinas de programas sociales Del DIF municipal Se mantiene saturado por personas Que acuden a regularizar su vehículo Para tener la oportunidad de nacionalizarlo Antes de que termine el plazo fijado El 30 de diciembre Así lo indicó Esmeralda Ramos La encargada del módulo 2 Del registro público de vehículos Dijo que este módulo se abrió Con el propósito de recibir a más personas Ya que el instalado en recaudación de rentas Es ha saturado por completo Indicó que a diario están recibiendo A unas 25 personas Les acuden con su papelería en mano Para que su vehículo sea nacionalizado Aunque dijo Estarán al pendiente si se amplía la fecha Para regularización O se termina el 30 de diciembre Este es el módulo 2 Es para agilizar más Y dar más atención a la gente Ya que en recaudación Como le comentaba Está súper lleno Y se abrió el módulo 2 Para dar un poquito más de agilidad Y pues que también más personas Puedan hacer sus tramites Más rápido Porque como manejan Cinco valentiales Estamos hablando de Morelos Y Unión Ava Acuña Entonces sí se Sí se satura Lo que es el módulo de piedra negras Están atendiendo ¿Cuánta gente aquí? Este módulo que se acaba de abrir Estamos atendiendo de Veinticuatro Veinticinco personas Entre agendados Y personas que pues De repente No dan con módulo o algo Se vienen Cerra agenda Para que no quieran suscitar Ok ¿Y van a trabajar hasta cuándo? Ahorita Pues estamos en espera de aviso Para que se va a extender Pero sería hasta el día 30 de diciembre Ok Y estamos esperando Si se va a extender El programa todavía Para poder hacer Con imágenes de Salvador Hernández Para Super Channel 12 Hilda Aguilar Confianza, precio y calidad En Pemex se encuentra eso y mucho más Confianza, precio y calidad En Pemex se encuentra eso y mucho más Pemex, tu estación de confianza Una de la tarde con 52 minutos Gracias por seguir aquí con nosotros En Telezócalo Vespertino Ya estamos a punto de despedirnos Pero antes veamos el pronóstico del tiempo El día de hoy tendremos un día Completamente soleado y despejado La máxima a los 16 grados Con ráfagas de viento Que pueden ir a 15 kilómetros por hora Del sureste Por la noche se puede esperar La mínima de un grado Que el cielo se encuentre despejado Y ráfagas de viento Que pueden alcanzar Los 10 kilómetros por hora Del norte Además ya en estos momentos Nos encontramos A 17% de humedad Ráfagas de viento Que corren a 11 kilómetros por hora Del sureste La temperatura actual En los 15 agradables grados Para el día de mañana Continúa el cielo Completamente soleado y despejado La máxima a los 16 La mínima a los 3 grados Miércoles soleado Máxima de 21 La mínima a los 7 grados Ya para el jueves Continúa el cielo Completamente nublado La máxima a los 21 La mínima a los 9 grados Viernes máxima de 22 La mínima a los 8 Cielo parcialmente soleado Y para sábado Cielo completamente soleado De nueva cuenta La máxima a los 24 Y la mínima en los 9 grados centígrados Sin presentar actividad de lluvia Y por supuesto Ascenso de temperatura Hasta aquí la información Del pronóstico del tiempo Te agradezco mucho Que me hayas acompañado Mi nombre es Janet Magadán Que disfrutes de tu tarde Confianza, precio y calidad En Pemex se encuentra eso y mucho más Confianza, precio y calidad En Pemex se encuentra eso y mucho más Pemex, tu estación de confianza Es así como llegamos a la parte final De este, su noticiero De Telezócalo Vespertino De hoy lunes Agradecemos que se haya informado Con nosotros Muchas gracias por habernos acompañado Y que pasen muy buenas tardes Buenas tardes y buen inicio De la última semana del año Si no es de gasco me da asco No, no, no Si no es de gasco me da asco No te llenas Si no es de gasco A ti nunca te va a llenar Así que prepara el tanque Ahí viene la manguera Mete la manguera Calidad sin duda Ahí viene la manguera Mete la manguera Vámonos de rumba Si no es de gasco me da asco No, no, no Si no es de gasco me da asco No te llenas Si no es de gasco A ti nunca te va a llenar Ahí te va la manguera Este espacio es presentado por Gasco Gasolineras Donde se genera confianza Presentó Zócalo Piedras Negras Presentó Vámonos de rumba 19.4 Gracias.